El Vicerrectorado de Investigación presentó el viernes 3 de julio el segundo número de las revistas Alma Mater y Teorema, continuando así con su política de difusión de los resultados de las investigaciones de los docentes sanmarquinos. La ceremonia se desarrolló en el auditorio Rosa Larco Larrabure, de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y contó con la presencia de la Vicerrectora Académica, doctora Antonia Castro Rodríguez, quien resaltó la labor investigativa que se desarrolla en la universidad. Tradicionalmente identificamos la universidad con tres ejes fundamentales, el eje académico, el eje de investigación y el eje de lo que era llamado tradicionalmente como proyección y extensión universitaria y que en el marco de la nueva ley se le llama responsabilidad social universitaria. Se identificó, aparte de estos tres ejes fundamentales que siempre hemos considerado que sostienen a la universidad el eje de la difusión, que no es otro caso sino utilizar las tecnologías y la información en general para vincularnos con la sociedad y para vincularnos con toda la comunidad académica, no sólo a nivel nacional sino también a nivel regional y a nivel mundial. Alma Mater, revista especializada en el ámbito de letras y humanidades, fue la primera en presentarse y estuvo a cargo del doctor Luis Piscoi Hermosa, reconocido filósofo y educador de nuestra casa de estudios. La revista presenta 13 artículos que son informes de investigación factual sobre hechos, particularmente en ciencias sociales. Teorema, revista centrada en la difusión de artículos relacionados con el área de las ciencias, fue presentado por la magíster Norma Noé Noceti, profesora principal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Decana de América. Las revistas de investigación dentro del área de las ciencias, en este caso en particular orientada a las diferentes áreas de las ciencias, ciencias básicas, ingenierías y ciencias de la salud, tienen por objetivo el de difundir los resultados de las investigaciones y de esta manera hacer llegar los nuevos conocimientos a los interesados, tanto de la comunidad científica como del público en general. Finalmente, el vicerector de investigación, doctor Bernardino Ramírez Bautista, señaló que la política de difundir los resultados de las investigaciones de los docentes continúa y que tanto Alma Mater como Teorema complementen la producción de las revistas especializadas de las 20 facultades que integran nuestra casa de estudios. Estas revistas, instituidas como importantes revistas científicas a marquinas y pensadas como rigurosos muestrarios de la investigación en la universidad, ponen evidencia que la creación de conocimientos tanto en el ámbito de las ciencias como de las humanidades, constituye una de las más visibles marcas de identidad de nuestra casa de estudios.